Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que ya estén disfrutando de un excelente día. Hoy les saluda PapiRicky86 y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Amigos, esperemos y pase muy pronto. El día de hoy les tengo una receta bastante guay, bastante cool, bastante bacana, bastante chida. Amigos, esta receta ya se las había compartido anteriormente, pero yo decidí subírselas nuevamente ya que en aquel video dejé muchos detalles fuera. Entonces decidí subir este para explicárselos de una mejor manera, cómo es de que se prepara este café. Otro dato también, no sabía yo la viralidad de tal video. Realmente fue impresionante porque yo cuando lo subí, lo subí porque, bueno, yo se lo vi a un youtuber en el cual yo veo, me gustó la idea y se la subí a ustedes. Entonces, bueno, después que yo lo subí, me di cuenta que hay una lista impresionante de tal video. Entonces dije, bueno, el de PapiRicky86 le faltó mucha epicidad. Decidí borrar el otro, pero no, mejor lo voy a dejar ahí. Y vamos a iniciar esta nueva receta, es la receta del café Dalgona, del famoso café Dalgona o Dalgona Latte, como a ustedes les gusten llamar. Para la preparación de este café, realmente no se necesita mucho, casi nada, nada. Obviamente el café sí, ¿verdad? Creo que lo demás todo lo tenemos a la mano. Vamos a estar utilizando café soluble, café instantáneo, no importa la marca, no importa si es cafeinado o decafeinado, lo que sí importa es que sea soluble, que sea instantáneo. Un tazón, ¿verdad? Pues para hacer nuestra mezcla y un revolvedor. Bueno, yo en esta ocasión estoy utilizando uno manual, pero ustedes pueden utilizar una revolvedora eléctrica, una batidora eléctrica, que les ahorraría muchísimo tiempo. Pero realmente lo bonito de este es elaborarlo a mano, ¿verdad? Y les queda mucho mejor. Y pues esta tapa, esta cucharita, como le quieran llamar, realmente es la medida a la cual vamos a estar utilizando. Pero recordemos que estas porciones son porciones iguales, tanto de café como de azúcar y agua, ¿verdad? Entonces, con la misma cuchara vamos a medir tanto el café como el azúcar y el agua, ¿verdad? Es una a una a una. Entonces, bueno, amigos, ya se darán cuenta más de un detalle durante el transcurso de tal video, amigos. No se hable más, vamos a dar inicio a este bonito video, a esta bonita preparación. Acompáñenme. Vamos, amigos, como pueden ver ya estamos listos por acá. Ya tenemos prácticamente todo lo que vamos a estar utilizando para realizar esta espuma tan rica de café de algona. Miren, como pueden ver ya tengo aquí todas las porciones. Pero, miren, esta es la medida a la cual utilicé. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de medida. Lo único importante es de que la misma medida tendrá que ser tanto para el café, para el azúcar y para el agua. Yo ya las tengo aquí listas, entonces vamos a comenzar a agregarlas a nuestro platillo. Miren, primero va el azúcar, ¿verdad? Pues, obviamente, ustedes le pueden poner primero lo que gusten, ¿verdad? Ya sea. Después va el café. Y son porciones iguales, ¿verdad? Y después el agua. Bueno, prácticamente ahí ya tenemos las porciones las cuales se pueden utilizar. Realmente son las únicas que se van a usar, más bien. Como pueden ver ya tenemos, no sé si logran ver, ya tenemos aquí el líquido, el café. Y está, pues, está muy líquido, obviamente, ¿verdad? Entonces, es solamente de menearlo, como les decía. Si ustedes utilizan una, este, revolvedora eléctrica, una batidora eléctrica, pues les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿verdad? Casi es la mitad del tiempo. Pero, creo que la epicidad de este, de la preparación de este, es de que, de que tú ves el líquido insignificante, así. Y después de estarlo trabajando por un periodo de unos 15, 20 minutos, terminas con una espuma tan rica en sí. Y, bueno, es muy valuable también tomarse breaks entre si, digamos que si ya se te cansó este brazo, puedes cambiar de brazo. O, de hecho, puedes descansar unos 15, 30 segundos y después volver a la edad. No va a afectar en lo absoluto en la preparación, ¿verdad? Y miren, amigos, como les decía, es algo muy, muy líquido. Pero, de hecho, yo me paré para estar más cómodo batiéndolo. Muy, muy líquido, como pueden ver. Ahí ya comenzamos, ¿verdad? Pero ustedes van a ir viendo el transcurso. Y hay muchas personas que, como a medio transcurso, se rinden y ya, o lo tiran, o así se lo echan al café. Pero es justamente cuando le tienes que dar más recio. Y ya está, ¿verdad? Entonces, miren, ahí va ya espesando. Y como les decía, es muy válido tomarse breaks entre si. Se toman pequeños descansos y no afectan en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a menearlo. Y bueno, amigos, creo que ya quedó ahí. Ya se ve bastante bien. Realmente te das cuenta cuando ya tiene esa consistencia estable. De hecho, puedes hacer esto y no se cae. Ya quedó, amigos. Vamos a terminar nuestro cafecito. Bueno, ya estamos por aquí listos. Ya tenemos nuestro vasito con hielos y leche. Nuestra rica espuma. Vamos a preparar. Esto yo les recomiendo siempre que utilicen uno de cristal, ya que se ve más rico. Puedes ver lo rico de tu café tras el cristal. Y eso solamente es de agregarlo. De igual manera, ustedes dejen volar su imaginación y pueden hacer un montón de inventos, como decorarlo, ¿verdad? Algunos le ponen, no sé, galletas. Algunos otros le ponen bastantes cosas en sí, ¿verdad? Miren, ya estamos por acá con el rico café de Algona, que la verdad se ve bastante guay, bastante cool, bastante bacano, bastante chido. Amigos, se los recomiendo, háganlo en casa, muy, muy sencillo. Ya ustedes lo vieron y todo lo tenemos en casa. Muy, muy sencillo. Ahorita lo vamos a probar. Bastante guay, amigos. Amigos, espero que les haya sido muy útil esta receta. Espero y la hayan disfrutado, les haya gustado. Amigos, suscríbanse al canal, denle like, compártan el video y todo lo demás, amigos. Espero y les haya gustado este video y verlos en el próximo. Hasta la próxima, amigos. Les saludo a su amigo PapiRicky, PapiRicky86.